Otra que también le está yendo bien, y que Sergio sí tiene la información, es el caso de Kristen. ¿Se acuerdan de Kristen, esta pequeñita que se lanzó a la fama en el programa DTVN? Han pasado los años y está viviendo un éxito mundial que uno dice, ¿cómo? ¿por qué? ¿dónde? ¿qué pasó? La canción Doobie 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 es increíble las hinchas que tienen, miren. Éxito mundial en Spotify, Japón. ¿Spotify? Sí, Spotify. ¿Spotify? 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 Está alivado ahora, olha. Está muy conocido. Él llegó aquí yскийlocillo. ¿Él dijo, qué es日本 já��onés? ¿Él dijo, qué es日本ósは? ¿Qué es aquel hipux? A ver, Eddy? Tú me dijiste que enocho me iba a salir. Me da salida que enocho me iba a salir. ¿No? Es un ipad enocho. Me juraste, ¿eh, qué le dije? Mager, vamos juntos, me dijiste enocho si no voy a hacer nada. No, no voy a salir, no voy a salir. Se me conté temprano noches. Entonces, ¿dónde estás haciendo éxito? En español. ¡енныхicos! Japón, llegó a tener 6 millones de reproducciones, Top 1 en Japón, tuvo casi 5 millones de reproducciones en YouTube, y además se realizó por TikTok. Lo noticioso es que esta canción me cantó Crystal cuando tenía 5 años, y curiosamente esa reproducción la ocupan en Japón y en Estados Unidos también, haciendo distintas cosas. No es que hemos tenido el video que ahí esté cantando, sino que va a hacer cualquier persona, haciendo cualquier cosa y ponen la canción, y la gente baila, hacen los videos de gatitos, ponen la ternura, ponen gato, qué sé yo. ¡No lo he escuchado! ¡Oye, la señora! ¡No lo he escuchado, verdad! ¡La cantamos aquí! ¡No, no, no! ¡Duby, duby, da, da, da! ¡Duby, en las redes sociales, en los redes, en las redes sociales! ¡No, no, no, no! ¡No, nada más de un solo pica piedra! ¡No, nada más de un solo pica piedra! ¿Y esto cómo es? ¡Duby, tu, si, no! ¡Duby, tu, si, no! ¡Duby, tu, si! ¡Duby, tu, si! ¡Duby, tu, si, no! ¡Duby, tu, si, no! ¡Duby, tu, si, no! ¡Duby, tu, si, no! Oye, es el título, pero ella gana algo por estas reproducciones. ¡Serio! Solo si el canal es oficial de ella. ¡No puedo poner el tío! ¡No, no, no! ¡Oye, opción de contratar real! ¡Oye, opción real! ¡Otra animadora! Sí, está mal. ¡No, es que no me puedo sentar al lado de ese caballero! ¡No, es que ese caballero es dañino! ¡Serio, ¿qué pasa con la reproducción y con la... Silvia decía, le pregunté si ganaba algo... Solo si el canal oficial es de... Si se escucha, si ella tiene un canal oficial de Spotify, gana, si no... ¡Ah, estamos con Sergio acá en la hora! Porque si, por ejemplo, yo hago una lista de reproducción y pongo una canción de Christel, Christel no gana plata por esto. ¡Qué brima! La verdad es que yo no he ganado plata por esto, pero sí le ha significado, en cierta manera, entre comillas, como reflotar su carrera, pero hay tantos declaraciones. Las declaraciones que dan son todo lo contrario de Mamprú. ¿Cuáles son las declaraciones? ¡Dubi, dubi! ¡No sé! No, pero me crees que están notas porque es con la audióloga y tiene... Claro, sí, pero igual dice que cuando entrevistaron puesta de éxito estaba súper contenta, pero dice, tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque sentimientos encontrados porque en el fondo ella decía perfectamente estoy a nivel mundial escuchándome mi canción, pero acá en Chile no pude continuar con mi carrera porque pasó un hecho puntual, que todos sabemos que esto fue hasta el 2005. En 2005, cuando ella estaba cantando en Calama, dice, papito, me duele la guatita. Me duele la guatita. Y la gente la bajaron del escenario y eso significó que ella dejara de actuar por al menos un año y a sus papás los crucificaron diciendo que abusaban de ella, que la ocupaban para ganar plata. Y ella en el fondo decía, mi papá nunca me obligaron a hacer nada, a mí me encantaba cantar, participé en Rojo, hice muchas cosas musicales y mi papá me apoyaban en todo. Sí, sí, la voy a contar. Entonces dice ahí, no canté más. O sea, a raíz tenía que estar un pentado, ella había desperdido su carrera. Mermado su carrera, yo creo que es más responsabilidad de los papás, honestamente, que de la prensa. Porque ese es un hecho real, no se inventó. Ahí no hay un invento, hay una niña que se siente mal y que la obligan a seguir cantando. Cuando ella salió a la estrella, nosotros fuimos, de hecho, con Pablo Galillo a entrevistarla a su casa. Ella tenía cinco años y ahí conocimos todo su contexto familiar, a sus papás, a su mamá, a todos. Y la verdad, personalmente, era al menos llamada la atención. Porque me decía dubi, 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 no, pero de verdad, era porque era una niñita, cinco años, muy, muy niñita. Y de verdad con unas exigencias altísimas, ¿sabes? Para ella, para la niña. Una niñita de cinco años, bueno, esa es, a ver, me cuesta, sí, me cuesta un poco porque uno puede joderla diciendo algo erróneo acá, pero en el fondo no lo encontré bien, ¿me entendéis? Porque era mucho, ella tenía cinco años, a los cinco años un niño va a dejar listo, no está ahí listo para estar todos los días trabajando. Yo sentí que ellos querían mucho que ella trabajara, ¿me entiendes? Porque eso es un trabajo. Ella está siendo libre, cantando, mueve el ombligo, mueve, no, no, no había una libertad. Desde el minuto que tienes un horario, ya es un trabajo, ella tenía que cumplir con horario en los conciertos. Nada como lo sé. Los papás cobraban también, pudieron cobrar, le pagaron a los papás en rojo y partió ahí haciendo conciertos, partió cantando de los cuatro años. O sea, la carrera de ella fue, entre comillas, fue una carrera corta, de cuatro o cinco años, hasta los nueve o diez años, que estaba cantando ya mexicano ya con María José Quintanilla, que era la más grande, pero finalmente después cuando pasa esto ya desaparece y cuando vuelve, vuelve siempre como en segunda edición, así como ya, como que ya, como que ya fue ya. ¿Te acuerdas cómo se hace conocida a Cristel? Cristel se hace conocida porque va justamente a imitar a María José Quintanilla. Ahí es como nosotros conocimos a Cristel, en un concurso en Talcahuano, en la tortuga de Talcahuano, eran varias niñas imitadoras y Cristel, o no eran solo niñas, y Cristel se robó el corazón de la gente. Quiero un puntito. Y ahí, cuatro años, y efectivamente ahí es cuando Rojo la toma y empieza a ser una carrera de Cristel. Y con unas canciones que además fueron exitosísimas en esa época, yo creo que fue un éxito súper bonito, el de una niñita tan pequeña para la edad. Bueno, también, ella tuvo mala suerte, ella también, yo creo, porque en ese tiempo... Es mala de corazón. Hoy se escuchó. Más éxitos que al este, dijo. Más éxitos que al este, dije. Lo loco que es el destino, finalmente, es que hoy día, cuando está dedicada a su carrera, está en otra absolutamente, sea un éxito mundial. Eso es como muy... Se viralizó la canción a raíz de que le pusieron unos gatitos también, y la gente... Son virales de TikTok, exactamente, unos cortos, y eso es lo que sí viralizó en Estados Unidos, Japón. Ceci. No, iba a decir que los virales son una plataforma importante para muchos artistas, de hecho, Adele, por ejemplo, siempre ha dicho que ella, su música, no la va a hacer nunca para que se convierta en viral de TikTok, porque siente que pierden calidad. O sea, como que hay una disputa entre los artistas, sin embargo, hay artistas que hacen música pensando en que se vuelva viral, porque sucede esto, que terminas top en las listas de Spotify, de YouTube, de reproducciones, y eso genera ingreso rápido, y la Cristel, en su caso, fue sin querer queriendo. Giro podría ser viral todavía. Todavía. A Giro nuestro... No le vamos a ser viral. No puede estar proyectando un concierto, una carrera con un TikTok, pero, por ejemplo, ahora, igual es penca no poder capitalizarlo.